En nuestro resumen acostumbrado de todas las noches, la Policía Federal capturó en Culiacán, Sinaloa, a Jaime Herrera Herrera, supuesto integrante del cartel del Pacífico dedicado a la producción de metanfetaminas como base para la droga denominada ICE. La Policía Federal detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Jaime Herrera Herrera, un supuesto integrante del cartel del Pacífico dedicado a la producción de metanfetaminas como base para la droga denominada ICE. A Herrera, de 43 años, le fueron decomisados aproximadamente 2 millones de dólares en metanfetaminas que llevaría a Estados Unidos en los próximos días. El detenido vendía cada kilo de esta sustancia en 10.000 dólares. Tras cuatro días de huelga, los policías militarizados y los bomberos del Estado brasileño de Río de Janeiro decidieron el lunes aplazar su medida de protesta hasta el final del multitudinario carnaval, que llenará la ciudad carioca de miles de personas de todo Brasil y el mundo entre los días 17 y 22 de marzo. Según señalaron fuentes sindicales, la decisión fue adoptada durante una asamblea que se prolongó hasta casi la medianoche. China está dispuesta a ayudar a resolver la crisis europea, dijo su primer ministro, quien sin embargo no dio detalles de cómo lo haría, un día después de que un alto funcionario rechazó el llamado de la canciller alemana Angela Merkel para que Pekín compre bonos europeos. En una cumbre entre China y la Unión Europea, que estaba prevista para fines del año pasado, pero que fue pospuesta para dar tiempo a los líderes europeos para que encuentren una solución a la crisis, el primer ministro, Wen Jiabao, reiteró sus palabras de apoyo a la zona euro. Concluimos nuestro resumen de las noticias del mundo.